y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo cambiar el idioma en instagram en 2023 en este caso vamos a ir a nuestro perfil en la parte derecha de abajo está nuestro perfil y vamos a darle clic ahí aparece nuestra foto de perfil lo vamos a cambiar en este caso de inglés a español o cualquier idioma porque las opciones son exactamente la misma bien una vez entrado en nuestro perfil vamos a darle clic a las tres barritas de la parte derecha de arriba hay tres barras y bueno en este caso obviamente le das clic para posteriormente configurar instagram entonces le damos en la opción donde dice sentin que tiene la imagen de una tuerquita bien le damos en sentin y vamos a la opción siguiente para por supuesto cambiar el idioma que es a cuenta vamos a el icono de una persona y luego vamos al lenguaje que sería la sexta opción el lenguaje o como sea en inglés entonces busca el lenguaje y aquí aparecen todos los idiomas obviamente tú colocas español en mi caso español latinoamérica puede ser español españa haces clic y se cambia de manera automática así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo